Caiso, soy Urko Salachaga, propietario del restaurante Catagorri en el centro de Alicante. Yo soy de Bilbao, pero llevo aquí muchos años. Echo de menos tanto Bilbao que me tengo que contentar con saborear las Carolinas de forma virtual. A los alicantinos les llama la atención nuestra barra llena de pinchos. Y cuando se enteran que también tenemos pinchos calientes, ya ni te cuento. En nuestra carta tenemos muchos platos vascos y también algunos de inspiración netamente bilbaína, como nuestra ensalada Samamés Berría. En mi tiempo libre practico triatlón, porque como soy de Bilbao, te diré que todo lo hago bien. Vengo al programa a ganar, así que pon el champán a enfriar y eso que tenemos adelantado.